Volvemos con la serie de coger un móvil hasta que diga basta, una serie made in tu Tecnomundo y en este caso es el turno del Xiaomi Mi 9, a ver que tal responde Que tal todos, bienvenidos a tu Tecnomundo, yo soy Jorge y vamos de nuevo a poner al límite un móvil que en este caso yo creo que no está dejando indiferente a nadie porque tenemos encima de la mesa el Xiaomi Mi 9, un móvil que cuesta 449€ lo cual ya es bastante rompedor, pero es que encima está soportando todas nuestras pruebas de una forma realmente buena, así que hoy toca el turno de la potencia algo que ya ha destacado cuando lo hemos enfrentado a todos los móviles y vamos a ver si por si solo pasa este test que tanto me gusta hacer y como siempre empiezo activando todas las opciones de energía en este caso pues si tiene GPS dual, pues el GPS dual si tiene doble escritorio, pues el doble escritorio, todo lo que pueda lo voy a dejar activado para así empezar a meter la majaña y como siempre empiezo a grabar la pantalla, en este caso Xiaomi tiene un modelo propio o sea una aplicación propia dentro del sistema para grabar la pantalla pero aún así he decidido utilizar la que siempre utilizo para que todos veamos que son las mismas condiciones, ¿vale? para que no me digan, no, pero es que esa aplicación consume más exactamente me gusta medir las cosas en igualdad de condiciones y como siempre hago, también activo la linterna para darle caña de verdad a estos dispositivos empiezo instalando aplicaciones me meto en el Play Store, cojo la colección y empiezo a instalar aplicaciones sin parar aplicación, aplicación, aplicación cientos de aplicaciones, en este caso ya es una prueba que tengo tan trillada que solamente me tengo que meter en el Play Store y darle a la colección y están todas las que veo, o sea realmente no tiene mucho misterio hay juegos, hay películas en este caso es así como llegamos al 100% de su capacidad y cuando ya no queda ni un solo mega libre es cuando empezamos ahora sí a usarlo de verdad empiezo a abrir aplicaciones, a dejar muchísimas aplicaciones en RAM en este caso voy una a una y estoy durante bastante rato abriendo todas las aplicaciones que pueda de este dispositivo para darle caña, para que digamos le tengamos contra las cuerdas y cuando le tengamos contra las cuerdas empezamos a jugar en este caso el Asphalt 8 es el juego que elijo siempre para empezar estas pruebas y la realidad es que muy pocos móviles me han dado problemas hasta aquí o sea creo que la mayoría de la gama media, gama alta hasta aquí llega muy bien y este Xiaomi pues no podía ser de otra manera lo mueve con perfecta solvencia aquí no hay ningún problema y aquí no nos sorprende en ningún caso así que dejando el juego sin cerrarlo nos metemos en otro juego nos metemos en el Mortal Kombat otro juego que también tira bastante de gráficos y en este caso hemos visto algún móvil que ya empieza a titubear pero en este caso la gama premium pues no suele hacerlo y este Xiaomi ya sabemos que está a este nivel no hay ningún problema, el juego va perfectamente no tenemos ningún tipo de muestra de que este móvil ahora mismo está grabando la pantalla, está con la linterna o sea no tenemos ningún aviso de que este móvil pueda estar al límite así que seguimos ¿cuál es la siguiente prueba? emular un juego cuando ya no me quedan juegos propios lo que hacemos es emularlos y suelo coger siempre el God of Sparta un juego de la PSP que lo vamos a emular con un emulador que es el PPSSPP típico que está en el Play Store y a partir de aquí deciros que el juego pesa un giga y pico y que lo que es la intro la estaba cargando muy bien le estaba dando la reproducción rápida y no había ningún problema lo estaba cargando perfectamente y me sorprende muchísimo aquí sí, aquí es donde por primera vez he visto un móvil que lleva hasta aquí de una forma solvente pero como si no estuviera ni preocupado mueve el juego perfectamente o sea siempre lo hago con la misma configuración y es que no me deja dudas es el móvil más potente que he probado jamás es que aquí lo estáis viendo es que se desenvuelve sin ningún problema emulando este juego llegados a este punto yo ya estaba muy emocionado porque de verdad pensaba que iba a ser el primer móvil que cargase Windows tardando mucho ¿vale? con todo lo que tú quieras pero que acabase cargando la ROM de Windows que siempre le pongo para emular en este caso siempre la misma ROM de Windows 10 mismas configuraciones y de nuevo misma respuesta es donde han muerto todos los móviles todavía no he llegado a ningún móvil que con todas estas aplicaciones abiertas con todos los juegos, con todo lo que le hemos pedido después llegues a Windows y lo emule estoy seguro de que este móvil este Xiaomi Mi 9 lo acabaría emulando sin ningún problema si esperases un tiempo y si lo tuvieras totalmente limpio pero lo que es el test es que siempre hacemos la prueba si todavía no pasan de aquí y lo que sí que me deja muy buenas sensaciones porque desde luego es el móvil más potente que he probado y por ello vamos a hacer el benchmark que siempre me gusta terminar con él y en este caso vais a ver que Antutu Benchmark el otro día nos dio una puntuación de unos 370.000 puntos es un móvil con una muy muy buena puntuación de lo mejor del mundo si no el mejor en algunos casos y lo que encontramos aquí es que hemos obtenido una rebaja en este caso unos 20.000 puntillos de diferencia es decir se le ha hecho daño al dispositivo ha perdido capacidad de procesamiento pero no tanto está bastante bastante parejo si tenemos en cuenta por ejemplo que hace una semana le hice la misma prueba al Galaxy S10 Plus y en este caso bajaba hasta 90.000 puntos Antutu en este caso que solo baje 20.000 teniendo en cuenta como siempre diferencias de precio y tal me deja muy muy buenas sensaciones me dice que este móvil realmente es así de potente y es lo que siempre os digo este móvil es texto o sea vende potencia y velocidad y luego una relación calidad precio muy muy buena entonces claro aquí de verdad está más que al nivel de la gama más premium y lo demuestra vídeo tras vídeo yo de verdad no sé que es lo que más le podría pedir a este Xiaomi Mi 9 por este precio me parece una locura y estoy muy muy contento con ello que luego tal vez la batería pues no es el mejor rendimiento del mundo vale es cierto que tiene cosas que no son lo mejor pero lo que es calidad precio y este rendimiento es que lo repito es espectacular y de nuevo otro test que me ha dejado con la boca abierta así que por mi parte no mucho más que espero que os haya gustado el vídeo que lo premís con un like que así valorar pues todo lo que es el trabajo de estar instalando aplicaciones grabando todo esto durante horas bueno la verdad es que este tipo de vídeos me llevan mucho esfuerzo pero creo que resultan interesantes y por eso los hago así que si no me conocías pues esto es tu Tecnomundo este es mi estilo espero que te haya gustado que te suscribas aquí al canal para verme en este y en muchos más vídeos ojalá que sea así hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!